Vamos a hablar de la nueva normativa de delitos ambientales, se está tramitando en el Congreso, son novedades evidentemente que tienen mucho que ver con cómo se está viendo esta interacción necesaria de siempre, pero que desgraciadamente ha quedado en segundo plano entre el medio ambiente y la industria minera. Para eso nos acompaña el abogado medioambiental, Jorge Cash. Jorge, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por la invitación, Nicolás. Muchas gracias. A ver, vamos en parte, ¿de qué se trata esta nueva norma medioambiental? Yo hablaba de las sanciones, pero tiene mucho más evidentemente en términos de la regulación y principalmente el cambio de mirada con respecto a la interacción de estos dos mundos. Sí, bueno, primero que nada es muy importante tener en consideración que se trata de una normativa que está en discusión en Chile desde el año 1998. Esa es la época en que el Congreso Nacional recibe la primera propuesta de legislación por parte de, entre otros, del exdiputado fallecido, penalista, diputado Augusto, partido socialista. Esta es una normativa, Nicolás, que viene discutiendo en Chile hace 21 años y este es el primer gobierno que asume como una bandera propia la idea y la necesidad de tener una legislación penal ambiental. ¿Qué es lo relevante, qué es lo significativo sin perjuicio de andar en algunas materias que puedan ser interesantes para la industria minera? De que se trata de una normativa que ya dejó de ser de voluntad del gobierno de turno, dejó de ser de voluntad del Parlamento, del Congreso de turno o de algún parlamentario de turno. Ya pasó a ser una obligación del Estado de Chile a partir del año 2016, en que Chile adquirió frente a la OCDE, ante la OCDE, la obligación de tener una legislación penal del medio ambiente de aquí a la próxima evaluación de desempeño ambiental. La primera fue el 2016, a esa me estoy refiriendo. La segunda va a ser el año 2026. Hay una evaluación de medio término, donde Chile ya debería dar ciertos reportes de cómo va su avance normativo en función de las recomendaciones y obligaciones que adquirió ante la OCDE, entre las que se encuentra la legislación penal del medio ambiente. Por tanto, en resumen, en lo grueso, ¿de qué se trata? Chile, hasta la presentación de este proyecto de ley por parte del gobierno, uno llevaba 21 años discutiendo más de 10 mociones parlamentarias que no habían sorteado ningún avance legislativo. Para llegar al aspecto penal, porque lo civil existe, la sanción monetaria pecuniaria. Lo que aquí estamos hablando es del aspecto penal del daño medioambiental que se puede generar. Legislación penal ambiental, delitos penales contra el medio ambiente. De eso estamos hablando y para entrar al detalle, Nicolás, de lo que se está aprobando, de lo que se está avanzando hoy día a una velocidad que el país no conocía, como te digo, después de 21 años de intentos fallidos, que no habían avanzado un trámite reglamentario en el Congreso. Ahora, Jorge, ¿por qué se demoró 21 años? ¿Fue necesario llegar a convenciones internacionales, a tener esta firma, digamos, con la OCDE para ya poner un plazo de tope? ¿Pero por qué en 21 años no se pudo avanzar en esta normativa tan importante? Mira, yo creo que las hipótesis, las conjeturas, lo que uno pueda deducir del porqué, creo que uno puede extraerlo a partir de las múltiples experiencias que existen en el mundo, que han dificultado que distintos países puedan contar con legislaciones penales del medio ambiente. Básicamente, quizás por el impacto que obviamente genera en la gran industria, en este caso, y la que nos importa. Y por eso se agradece mucho la invitación, atendido que es la industria que mayor aporta el crecimiento del país, como la industria minera. Se trata de una legislación que la industria minera va a tener que estar mirando con especial atención. Yo te diría, Nicolás, que todavía no hay que cantar victoria. Nosotros tenemos que tener, primero, una mirada muy democrática respecto a cómo avanza el proyecto. Y democrática ha entendido que en este proyecto debe intervenir, debe participar muy activamente, no solamente la industria minera, por cierto, sino que toda la industria productiva del país que se vea o puede haber impactada directamente por esta normativa, que por cierto se va a ver impactada, la ciudadanía, el gobierno y los distintos gremios que obviamente se ven afectados por el articulado. Me gustaría entrar al proyecto en alguno de sus aspectos, Nicolás, que pueden ser relevantes. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes, Jorge, del proyecto? Sí, hay dos cosas. El gobierno presentó hace algunos meses un proyecto que, de acuerdo al análisis que se hizo por muchos expertos, fue un proyecto que adolecía de deficiencias bastante estructurales. Y esto, más allá de la voluntad que uno puede aplaudir del gobierno, que por cierto es un hecho bastante reconocible, era un proyecto que adolecía de deficiencias estructurales, pero que fue corregido. Básicamente referís al ejercicio de la acción penal. El gobierno le estaba en su proyecto original, te digo original porque voy a explicar cuál fue la mutación que ha sufrido desde el punto de vista de su procedimiento, lo explico brevemente, pero originalmente la propuesta del gobierno le endosaba a la Superintendencia del Medio Ambiente la facultad exclusiva y excluyente de ejercer la acción penal por el delito ambiental, incluso previa acreditación del daño ambiental por el Tribunal Ambiental. Era una doble anomalía del sistema... Bueno, la Superintendencia no puede ejercer acción penal solamente la justicia. Bueno, tú lo has dicho así... No puede derivar la información finalmente a una investigación que termine en una acción penal. Exacto, y el informe de la Corte Suprema que salió en el marco de la tramitación fue bastante duro, no solamente respecto de ese punto, sino que de otros puntos, o sea, fue un informe demoledor. Por eso es uno que rescata lo del gobierno que fue la voluntad de presentar al gobierno el proyecto de tramitación. Lo otro era, para ejercer la acción penal exigía haberse acreditado por el Tribunal Ambiental el daño, cuestión que también es muy rara. O sea, escapa, más allá en el análisis, escapa absolutamente de los cánoles que tiene el sistema contencioso administrativo ambiental. Lo otro, se privaba de la acción por daño ambiental al Consejo de Defensa del Estado y se le traspasaba también a la Superintendencia del Medio Ambiente. En el fondo, también se le estaba traspasando, transfiriendo una competencia a la Superintendencia del Medio Ambiente para defender los intereses del Estado en materia de daño ambiental. Mira, el proyecto carecía de normas de atribución de responsabilidad penal. Era un proyecto que no establecía quiénes finalmente eran las personas que, los responsables eventualmente de los delitos o de las acciones que eventualmente podían ameritar cárcel, multa. Me adelanto. La típica discusión de si la persona jurídica, la persona jurídica no puede tener pena de cárcel, si las personas naturales, pero cuando la responsabilidad solamente llega a la persona jurídica, la empresa deseada, por ejemplo, se te cae de alguna manera la postura. Exacto. Y Chile, lo que tú dices, Nicolás, es cierto, Chile logró un avance muy significativo respecto a algunos delitos al momento de echar a la OCDE en su oportunidad en el año 2009, con la ley 20.393 que aprobó la responsabilidad penal de las personas jurídicas para determinados delitos, con hechos de funcionarios públicos internacionales, debados activos y otros. ¿Qué es lo que hace esta propuesta? Y aquí va a echar a lo que estableció el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Guido Ibirardi, con el acuerdo del resto de los senadores. Manda todo un grupo de especialistas en derecho penal y ambiental para hacer una propuesta que pudiese hacer más eficiente la propuesta que había presentado el gobierno y que también habían presentado muchos senadores desde 21 años a la fecha. Tratado de refundirlas en un solo texto y ver de qué manera hacerla más viable desde el punto de vista legislativo. Ese texto fue acordado discutirlo en general y en particular, sin entrar al detalle legislativo porque son un poquito enredados, el día lunes y, por lo tanto, la Comisión de Medio Ambiente del Senado acordó discutir en general y en particular los aspectos que te voy a mencionar ahora, sin prejuicio del detalle que podremos conversar otro día o que tú podrás explicar. A ver, brevemente, para llegar a un punto que me interesa abordar, ¿cuáles son esos puntos que se van a discutir? Brevemente. Primero, reúne muchas otras iniciativas de senadores que es muy importante señalar. El proyecto del gobierno, ¿qué castigaba? El daño ambiental. La técnica legislativa decía, habrá delito penal ambiental cuando se acredite la existencia de daño ambiental, que por sí es muy complejo en materia ambiental, Nicolás. ¿Qué es lo que hace esta propuesta? Dice, hay delito ambiental, hay delito penal ambiental cuando existan infracciones a determinadas normas de emisión, determinadas normas de calidad ambiental. Es decir, existe una presunción de delito penal cuando existe, no es una presunción de derecho, obviamente, eso es inconstitucional, existe, el legislador estima que existe un grave delito de contaminación ambiental cuando la norma de emisión ha sido sobrepasada en un 50% en los valores que legalmente considera también la norma de calidad. Es muy distinta la tipificación sobre la base del daño ambiental a la tipificación sobre la base del delito de contaminación ambiental. Eso es una propuesta, eso es un enfoque distinto, es una técnica legislativa muy distinta, que es la propuesta que acordó el Senado a legislar. Es decir, existe una tipificación sobre la base del delito de contaminación que es infracción reglamentaria o legal y no de daño. Segundo, el delito del gobierno se agravaba por afectación a áreas protegidas, daño ambiental más afectación a santuarios, reservas, parques nacionales y otros. Claro, áreas de protección. Bien, esto es, el agravante es lesiones o muerte y penas que van, en general pueden llegar a presidio perpetuo o tres años y un día. Ese es más o menos el rango. Estoy yéndome al tramo más duro. Y las multas de 4 millones de pesos hasta 970 millones de pesos. Ya hay una variable muy significativa. Aumentan las sanciones finalmente. Aumentan. Considerablemente, porque muchos decían las sanciones, finalmente la multa con lo que se podía obtener de ganancia y rentabilidad no dejaba de ser bastante magra, era una cosa casi simbólica, no importaba. Exacto, esto impide que la empresa de algún modo incorpora sus costos a la multa y lo transforma realmente en una multa disuasiva, en una multa que permita... Se nos acaba el tiempo, Jorge. Por último, brevemente, que nos quedan algunos minutitos nomás, ¿cuál ha sido la mirada de la industria minera sobre esto que se está discutiendo en el Congreso? Yo te diría que toda la industria, en particular la minera, ha puesto su énfasis en cuáles son las normas de atribución de responsabilidad penal a los gerentes, directores, responsantes legales y todas aquellas personas que tengan responsabilidades de hecho en la línea de dirección de las empresas. Y ese es finalmente el mensaje que todos los directivos de las empresas deben tomar hoy día en consideración. Hoy día hay una legislación que más temprano que tarde va a ser ley de la República, las normas de atribución de responsabilidad penal vienen en el proyecto, van a quedar y por lo tanto una ley penal ambiental, como tú muy bien dijiste, Nicolás, es muy distinto a una ley de responsabilidad civil donde lo que se juega finalmente es la indemnización, es la reparación del medio ambiente, acá la que se está jugando es eventualmente en la que la persona pueda quedar privada de libertad. Lo que apunta a esta ley es un modelo preventivo, la ley penal última ratio, no pretende la ley penal ni la cárcel anteponerse a la lógica del sistema reparatorio chileno que es al final obtener los perjuicios, pero siempre pensando en reponer el medio ambiente, sus propiedades y calidades básicas, reparar el medio ambiente. La cárcel es la última opción, no es la lógica, Nicolás, del proyecto. Desde la prevención y disuasión que tiene justamente la norma. Jorge Cash, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. A usted, Nicolás. Por hablar sobre este proyecto, que esté bien. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con otra entrevista, otro tema relevante aquí en Reporte Minero y Energético. No se vayan.